Un momento ya es lo que quiero verte hoy Es que ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor Te quiero, amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirá también la sociedad? Aquí solo importa nuestro amor Te quiero, amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Y en el corazón Y en el corazón Oh, 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 baby Amor prohibido nos dice todo el mundo Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo Amor prohibido nos dice todo el mundo Amor prohibido Amor prohibido nos dice todo el mundo Sincerades ... En tus minutos